Y aprovecho para presentarle y también para pedirle que me ayude a hacer algo. ¿Cómo estás Silvita? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. Bueno, me alegro que estés muy bien. Te voy a pedir que saques de acá un papelito porque tengo entradita. Ya saben que mañana hay un festival que se llama Salta y Vida del Folclore. Es la sexta edición ya que se hace. Así que hay mucha gente que está feliz de que esto se pueda llevar adelante con artistas de primer nivel. También como para fomentar que Salta tenga un festival nacional. Están buscando llegar a los 10 años consecutivos. Así que bueno, queremos agasajar también gracias a la gente que organiza este festival tan lindo. A nuestros televidentes. Así que vamos a sacar un papelito. Si sos tan amable. Sin mirar. Sin mirar. Ahí está. A ver. ¿Quién será? ¿El afortunado o la afortunada? Norma. Norma con el 213. Y Norma, si no me equivoco, me dijo que vivía cerca del centro de convenciones. Creo que me escribió diciéndome que, a ver, ahí está. ¿Lo mostramos de nuevo? Ahí está. Norma con el 203. Ahí está, que sale un poquito más derechito. Así va a poder ir y va a poder vivenciar también esta fiesta. Justo me había llamado la atención porque ella me decía, yo me quiero ganar porque además vivo cerca del centro de convenciones, que es donde se va a llevar adelante el festival. Y que tenía muchas ganas de ir y me contaba unas cositas más. Así que ya nos ponemos en contacto, Norma, para que las pases a retirar a las entradas hoy por el canal para que puedas disfrutar de este evento que seguramente te va a venir muy bien. Bueno, ¿qué pasa con los nervios, Silvita? ¿Cómo los abordamos desde la herboristería, desde todas las cosas que trae Herboristería San Cayetano para ayudarnos? Bueno, los nervios. Es muy común que en nuestra sociedad, en las épocas que estamos viviendo, la gente ande apurada, ande ansiosa, nerviosa, con problemas para dormir, depresiones, todo, porque la vida, el vorágine de esta vida moderna nos lleva, nos está llevando. Y que no es nada bueno para nuestro sistema nervioso, todas las tensiones, las presiones que la vida diaria nos pone en el camino, hacen estragos en nuestro sistema nervioso. Claro, en nuestra salud, ¿no? En nuestra salud, porque, claro, porque si estás mal de los nervios, todos los sistemas se van afectando, ¿no es cierto? Porque todo está regado por nervios. Claro. La vista, los dedos, la piel, que es un órgano, todos los órganos están regados por los nervios. Entonces, bueno, algunas veces no es suficiente todo lo que hagamos, como por ejemplo, ir a hacer yoga, caminatas, natación, un día de campo, o por ahí digo, bueno, este día voy a dormir todo el sábado y domingo y me quedo tranquila y duermo y duermo pensando que... Pero por ahí todas esas pequeñas cosas que hacemos no son suficientes para calmar nuestros nervios, ¿no? Claro. Y bueno, acá tenemos en la medicina natural, esto, ¿qué hacen las hierbas medicinales en nuestro cuerpo? Atacan todos los síntomas que nos llevan a los nervios, digamos, aplacan los síntomas, perdón. Aplacan los síntomas, hacen que tengamos una mente más serena, que estemos más tranquilos, que estemos más relajados. Incluso desaparecen dolores musculares ocasionados por los nervios, por estar nerviosa, tensionada, toda tensionada, dura. Dormimos mejor. Bueno, tenemos una gama bastante grande. Hay que hacer algo por nuestros nervios, porque por ahí dice, ah, yo a los nervios no les llevo el apunte. Hay que llevarle el apunte porque en los años se va agravando el problema. Esto nos lleva a estar muy ansiosa, mucha ansiedad. Y la ansiedad no nos lleva a buen puerto, porque es algo con lo que tenés que lidiar a diario. Es un problema de salud que te lleva a estar con muchos, muchos problemas en tu entorno, miedo, no hacer cosas, por más que las sepas hacer, por miedo, por ansiedad hacerlas. Es más cómodo decir, no, no, no lo voy a hacer porque estoy ansiosa, estoy con miedo. Entonces la ansiedad también es un tema bastante embromadito que hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo afecta esto, por ejemplo, el rendimiento, no? Porque digo, una persona que por ahí está como muy alterado, que no puede descansar bien, no? Y al otro día tampoco está con toda la energía hacia arriba para poder desarrollar cualquier tarea, no? O sea, estudiar, trabajar, bueno, la actividad que tenga que realizar, no? Claro, porque no está con todas sus pilas. Claro, la concentración. No está con toda su concentración a mil, puede saber mucho, por ejemplo, los chicos cuando van a rendir un examen que se estudian todo y dicen, se me nubló la mente, queden cero. Claro, los traicionan los nervios. Los traicionan los nervios, entonces hay que prestarle atención, pero en todos los órdenes, ¿no? Yo puedo prepararme bien para venir a dar una charla y de pronto me pongo nerviosita por cualquier cosa y qué sé yo y hablo la mitad de lo que pensaba o lo más importante lo dejás de lado. Bueno, hay que prestarle mucha atención a los nervios, hay que hacer algo porque, como te dije antes, no solamente, no es suficiente muchas veces darse un baño de agua caliente, salir a caminar, ir a natación, por ahí no es suficiente todo eso que uno hace, no? Hay que tratarlos, bueno, yo estoy en esto, yo le aconsejo la medicina natural, pero bueno, hay nervios y nervios que el médico ya indicará cómo tratarlos. Pero esto es un aliciente, es una terapia de alternativa que nos ayuda bastante. Yo lo he probado en todos estos años que tengo en el negocio, yo lo consumo mucho en el mate porque me resulta fácil hacerlo y te puedo garantizar de que realmente es un efecto inmediato. Viste que las hierbas tienen un efecto más, tardan más tiempo en hacer efecto en algunos tratamientos. Bueno, un té del nervio es un efecto inmediato que vos sentís. Ah, qué bueno. Te ayuda a dormir bien, te ayuda a relajarte, a mantener aquietada la mente. ¿Qué pasa con la irritabilidad? Viste que ahora hay mucha gente que por ahí está más irritable. Te digo, sobre todo ya pasando el segundo semestre, iniciando el segundo semestre, es como que uno ya viene sobrecargado, ya hace rato que no descansás, las vacaciones pasaron hace mucho, bueno, con más presiones y es como que todo empieza a aflorar, ¿no? Uno se pone más intolerante, esto de la ansiedad que vos decías, es como más común. Es más común. Bueno, un té de tilo antes de acostarse es lo ideal. Lo mejorcito, no lo mejorcito, es muy común el tilo, ¿no es cierto? Creo que en cada hogar debe haber un saquito, siempre el té de tilo. Pero tenés la reina de todas las hierbas que es la más, en su aroma, la más desagradable, como sentirás. Ah, es fuerte, pero no es desagradable. Es muy fuerte, es la raíz de valeriana. Es una nervina por excelencia, es relajante muscular, ayuda a la concentración, ayuda al sueño, a dormir bien, al bien dormir. Porque al relajar todas tus tensiones, al ablandarte, al aflojarte, digamos, tu cuerpo logra el descanso que necesita. Y muchas veces tomando valeriana, necesitas dormir menos horas, o sea, dormís menos horas y te levantás más relajado, más tranquilo, con tu mente más serena, con ganas de empezar el día. Y es una de las más populares también, ¿no? Es una de las más populares, sí. Esta hierba no es de la Argentina, esta que tengo acá es de origen bulgaria. Ajá. De bulgaria y el aroma que tiene, el olorcito fuerte ese que tiene, te da la pauta de que es una hierba muy fresca y cuanto más olorosa es... Yo nunca había sentido que la valeriana tenga ese olor. Viste que viene mucho el té de valeriana allá como preparado. Sí, pero si no tiene aroma, no es tan efectiva. Eso te iba a preguntar, ¿qué pasa con los té? Porque el té de tilo, como vos decías, incorporado ya en saquitos, ¿cuál es la bondad por ahí de comprarla así, no? A la hierba y hacer toda la preparación como ustedes nos han indicado. Esto es puro, es raíz pura de valeriana. Tiene un aroma fuerte que no sé si vendrá en saquitos, valeriana creería que no, que no viene por su aroma. Esto se le llama también hierba de los gatos, atrae los gatos a nivel hormonal, los atrae. Y los gatos, si vos la dejás en una ventanita en la cocina, se las comen. También, porque atraen mucha hierba de los gatos, se le llama también. Bueno, es excelente la valeriana. Tenés pasionaria, que es una hierba que sirve mucho para bajar un cambio, para bajar la ansiedad. Es muy fácil de tomarla, es de gusto agradable. Es la famosa, la planta es muy bonita porque tiene la flor de la pasión, viste, los clavitos de cristo, es muy bella. Tenemos el azar, que está cerradito porque todavía no llegó el más calor para que se abra. Que es muy lindo, muy rico, que también podés ponerle al mate, podés poner un té de azar. Los pétalos de rosa, es muy bueno para los nervios, para el corazón. Eso que también lo pueden encontrar más fácil en cualquier casa. La lavanda también es una hierba que es muy noble, relaja. Podés usarla como té en el mate. Tenés la albahaca, que también se la usa para fines culinarios, que es muy olorosa. Olorosa, digo yo, tiene un aroma muy, muy rico, que también es para los nervios. Te aplaca los nervios. El azar, acá tenés la florcita, acá tenés el azar seco. Es excelente para el corazón también. Te ayuda a esas taquicardias, a esas que te empiezas a sentir molesto, que no sabes qué es lo que te pasa con taquicardias y todo. Para eso es el azar. El azar que podés mezclarlo con valeriana y tilo, por ejemplo. El lúpulo es una planta que también no es de acá, es una flor, que estos son pétalos nada más. También es antiespasmódico, los epasmos nerviosos, ¿no? Hablamos de epasmos nerviosos. Tenemos el hipericum, que también se la llama hierba de San Juan, que es una hierba que es muy recomendada para la depresión. Incluso vienen remedios hechos a base del hipericum perforatum, se llaman, para curar una depresión. Una depresión que recién empieza hasta moderada, podés manejarla con esto. Cuando ya es una depresión severa, ya se necesitan fármacos, todo. Y esto empieza a actuar a la segunda semana de tomarla, no es ya para allá el efecto. Pero es rapidísimo, porque los remedios, yo tengo entendido que toda la medicación que tiene que ver con la depresión y demás, son lentos. Tardan, ¿no? Tardan un tiempo largo. Lo importante es darse cuenta que uno está mal. Por eso te digo que hay que tratar los nervios, porque los nervios van avanzando, van avanzando, te traen problemas digestivos, diarreas, cólicos y un montón de problemas de salud que lo podés remediar bajando esos nervios, ¿no? Claro. Pero sí, estar muy nervioso, muy ansioso, muy ansioso, no llevarle el apunte, no hacer nada por mejorar, creyendo que no, yo lo llevo, digamos, esto lo controlo. No, crees que lo controlás, pero después caes en una depresión, algo muy pequeñito te hizo ese clic que caes en una depresión. Entonces, por eso hay que prestarle atención. Tenemos el olivo, también es para los nervios, para la gente hipertensa, para tratar de regular la presión. Tenemos la manzanilla, que también es nervina, un tecito de manzanilla, es antiespasmódica. Tenemos el toronjil, que también ayuda a bajar todos esos nervios mal controlados y aparte los nervios del aparato digestivo. Ajá, qué bueno. Todas estas mezclas son antiespasmódicas, evitan esos espasmos nerviosos, que empiezas a temblar, algunas personas empiezan a temblar y se ponen muy rígidas. Claro. Sí, en determinadas situaciones como que se paralizaran, ¿no? Que se paralizan. Y la maca tenés porque reduce, también es recomendada porque reduce un 40% el estrés. Tiene vitaminas y proteínas que ayudan mucho a tu sistema nervioso. La maca es buena para ti. No es que te relaje la maca, sino que fortalece tu sistema nervioso. Exacto. Qué bueno. Bueno, y todas las otras. La maca, ¿cómo la consumiríamos, por ejemplo? Una cucharadita del polvito de maca en un yogur, en un té, en un jugo de naranja a la mañana. Genial. Y las demás, ¿las tenemos que tomar dos, tres veces por día como té? Exactamente. Según la necesidad de cada persona. Por ahí necesitas solamente tomar una infusión antes de ir a la cama. Pero si estás trabajando en situación de mucha presión, de muchas obligaciones y todas. Por ejemplo, si te tenés permitido tomar mate, podés agregarla en el mate, que es una forma muy fácil de hacerla. Yo las consumo así porque yo soy muy matera. Sí. Es muy fácil de hacerla. O la podés tomar por agua, traguitos a cada rato durante el día, llevarla en un termito, en una botellita, como si fuera un agua mineral. Llevar el tecito. Si no tenés problema con el azúcar, o sea, una diabetes o algo, podés... Podés endulzarla. Podés endulzarlo. Y bueno, unos nervios mal llevados te pueden llevar a una diabetes, a un estrés y caer en una diabetes. ¿Y con stevia directamente como para hacer algo totalmente sano? También con stevia, sí, sí, es lo ideal. Dice, necesito algo que me saque esa ansiedad de comer a cada rato y estoy mucho en cama. ¿Por qué estará mucho en cama? No sé si tendrá una enfermedad que la lleva a estar en cama. Pero bueno, tenés el toronjil y la pasionaria, por ejemplo, que puede tomar varios tecitos al día o como agua para sacarle esa ansiedad para comer. Pero bueno, vuelvo a repetir, habría que saber si tiene alguna enfermedad que la hace estar mucho en cama y tratar, no sé, de leer, de tejer, de ver tele, de no estar en cama mirando el techo. Claro, sin hacer nada porque eso se predispone por ahí a comer, ¿no? Claro, claro. Pero hay una caminadora al frente de la cama, hacer unos ejercicios. Sí. Nunca está de más, ¿no? Sí, sí, una cinta para, mientras que ves algún programa. Claro. Mientras que ven tu programa, hacen cinta. Sería buenísimo, imagínate, una promoción de la salud interesante. Claro. Bueno, entonces, toda esta gama está disponible, obviamente, en Arboristería San Cayetano. Ustedes los van a asesorar puntualmente a cada persona que va con un problemita particular. Puede ser alguien que esté entrando en depresión. Bueno, ya saben que tienen algo también a lo cual apelar. Y acá tienen la variedad de cosas. El que quiera la maca, por ahí se puede fortalecer. De paso, darle, de alguna manera, no darle paso al estrés. Y así, ¿no? Armar el combito que les va a ser bien. Claro. Mira, hace poquitito, si me permitís, hay algunos tips, como darse un baño de agua caliente. El levantarse y reírse, aunque sea forzada frente al espejo, te cambia porque dice que toda esa musculatura, todo ese movimiento de músculo y todo, mandan un mensaje al cerebro que todo está bien. Claro. Entonces, está bueno hacer eso. Un ramito de lavanda fresca en tu mesita de luz, un azar. Un ramito de azar es al lado de la mesita de luz. Sí. Hay muchas cositas, esos tips que te dicen, ¿no? Que ayudan sin por ahí tomar algo, te ayudan a estar bien. Puedes bañarte también con agua de azar, con agua de tilo. A un bebé, para no darle un té de tilo, podés bañarlo con agua de tilo, que por los poros le penetra. Y es como si tomar un té no les hace mal para nada. Claro, claro. Bueno, aprovecho para mandarle un beso enorme a Isabel, que dice que justo nos está mirando y que ve que el collar que tengo puesto lo ha hecho ella con sus manos. Así que aprovecho para mandarle un beso enorme, espero que esté muy bien. Qué bueno. Bueno, se le extraña mucho Isabel. Así que ahí tienen toda la batería de cosas, ¿no? Ya saben, Alcina 2060 y si no 421-69-65. Exactamente. Ahí se pueden comunicar. Ya saben que están todos los días atendiendo, excepto el domingo, ¿no? Excepto el domingo. Es un día que no se atiende, que descansan, pero si no a la mañana o a la tarde y pueden llamar también para consultar ante cualquier duda. Sí, los esperamos y bueno, siempre hacemos esto con todo nuestro cariño y estamos dispuestos, ¿no? Sin obligación de compra, por lo menos para... como que nos dispusimos a hacer un poquito de escuela, a enseñar, a usar las hierbas y no tenerles miedo, ¿no? Tenerle confianza porque esto es algo que Dios nos puso en el camino y es tan fácil recoger una hierba y hacerte un té. Muchas veces el remedio lo tenés en tu propia casa, ¿no? Claro, tal cual. Tal cual, seguro que sí. Muchísimas gracias, Silvita. Gracias por acompañarnos, como siempre. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.